Acaba de finalizar la vendimia y, por suerte, las previsiones del inicio de la recogida de uva no se han cumplido. Se esperaba una cosecha al menos un 30% menor que la del año anterior y, sin embargo, la uva recogida se iguala en kilos con la vendimia de 2014 y la calidad es también buena. Así nos lo explicaba el presidente de la cooperativa San Isidro, Manuel López, quien nos ofrecía el dato de que se han recogido 21.830 millones de litros entre blanca tinta y macabeo, una cantidad prácticamente igual a la del año pasado. Hemos cogido la misma en blanca un poco más que el año pasado y en la tinta nos hemos quedado un poquito por debajo, pero muy poco, un 2% por ahí. En global, te lo digo, con respecto al año pasado no ha variado nada prácticamente. 22.000 millones el año pasado y este año han sido 21.830. O sea que la diferencia es poquísima en total entre blanca y tinta y macabeo. Y luego con una ventaja este año que la uva ha sido de mejor calidad que el año pasado, bastante mejor. No ha habido botritis, no ha habido una uva estupenda. Y en grado, pues la media que tenemos quizás sea la más alta de toda la zona esta nuestra, en grados. O sea que la campaña ha sido bastante buena. La sequía sí ha afectado, ¿no? En ciertas partes del campo ha afectado mucho. La uva se ha quedado muy mermada, ¿no? Pero luego la calidad sí, la madurez, hay muy buena calidad en la uva este año. La cooperativa San Isidro ya tiene vendido parte del vino, siempre a través de Viña Oliva. Y el presidente mostraba su satisfacción de que los precios están al alza este año. Bueno, nosotros a través de Viña Oliva, porque nosotros ya vendemos los vinos a través de Viña Oliva, las cooperativas que pertenecemos a ellas, tenemos una bolsa común, se venden los vinos allí, luego cada uno cobra según la categoría de los vinos, ¿no? Y hemos vendido ya bastante vino. Se está vendiendo con un precio superior al año pasado. Por ejemplo, te hablo de vinos blancos, de fermentación controlada, que el año pasado se vendían a menos de 2 euros, este año está a 2,40, a 2,45. O sea que, por lo menos en ese aspecto, también ha repuntado el precio. Como en años anteriores, parte del vino elaborado irá para el mercado nacional. Pero una parte muy importante viajará. No, normalmente nuestro mercado es fuera de... Vamos, hemos vendido a López Morena, como siempre, a García Carrion. También hemos vendido este año a Félix Solís. Y luego el resto pues va a Europa, a Inglaterra, a Alemania, a Portugal. Y con los rusos también tenemos ahí unas negociaciones que yo creo que se van a llevar a buen término también, para que se lleven vino. Es que con Rusia el problema que había era esto de Ucrania, las sanciones que le impusieron los otros países, y entonces no tenían liquidez para comprar vinos. Pero este año parece que la cosa va bastante mejor. La verdad es que a estas alturas de... que se ha acabado la campaña y se está vendiendo vino, es buena noticia, porque quiere decir que hay ganas de comprar, ¿no?, más que el año pasado y a mejor precio. La reforma llevada a cabo en la cooperativa hace unos años está propiciando que la recogida se haga sin prisas. Y además, según el presidente, ayuda también lo largas que son ahora las vendimias. Pues ha sido muy normal, porque nosotros con la reforma que hicimos en la bodega, y como la vendimia se alarga ahora bastante, porque empezamos con las uvas tempranas, ¿no?, empezamos el 11 de agosto. Y se va haciendo todo muy... se va haciendo lento, pero se va haciendo mucho mejor, los productos salen mejor, porque da tiempo a que los autovaciantes decanten el mosto sin tener que aligerar para vaciar la bodega, ¿no?, y entonces la calidad se nota en eso. La vendimia comenzó el 11 de agosto y finalizó el 1 de octubre, y ya el día 2 la cooperativa comenzó la recogida de la aceituna de aderezo. Y ya se está cogiendo, vamos, a un buen ritmo, aunque aquí tenemos mucha competencia, porque hay muchos puestos comprando aceitunas, y claro, estos puestos ponen menos trabas a las aceitunas que nosotros. Nosotros ponemos unas normas de que vayan sin molestar, de que vayan óptimas, porque son un fruto, pero es que los puestos te cogen la aceituna, y claro, mucha gente tiene un buen precio este año, pues la llevan al puesto. Este año se prevé una buena cosecha de aceitunas, tanto para verdeo como para aceite. El año pasado no hubo nada de... es más, nosotros el año pasado en aderezo, no sé si fueron 150.000 kilos lo que cogimos, y eso lo llevamos ya con creces mucho más, y fue muy malo. Y en molino también fue malo. Este año se prevé una buena cosecha, vamos, se prevé no, que la hay, una buena cosecha, la que no vaya para verde, pues irá al molino, para aceite, que también el aceite tiene un buen precio ahora. Manuel López se congratulaba porque este año hay muchos compradores esperando, deseando comprar. Bueno, ahora tenemos también que la viña oliva tiene una planta ya de aderezo, que compró, y por lo menos el 30 o el 40% de la producción nuestra se la llevan ellos, ya eso se ha comprado. Y luego este año hay muchos compradores que están deseando... Hay muchas ganas de aceituna, no sé por qué, sí, porque en Andalucía no hay o por... La cuestión es que hay muchas ganas de comprar aceituna. Y los precios pues son mejores que el año pasado. Y me imagino que bajará un poco ahora ya de que como hay buena cosecha, aunque en Jaén creo que no es buena la cosecha de aceituna, y andará por ahí, unos precios por lo menos decentes. El agricultor no coja el producto y lo venda por lo que le ha costado el producirlo, ¿no? Que es lo que está ocurriendo con el vino, ha estado ocurriendo todos los últimos años. Que es lo comido por lo servido. Y este año por lo menos hay unos precios más alegres y se defiende mejor la cosecha, ¿no?